Sombreando a Vicente Fernández Volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y no vuelves porque no quieres Pasito Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Y tú tenías mucha razón Y tú tenías mucha razón